Muy buenas noches. La gala de graduación de la Escuela Nacional de Teatro tuvo lugar esta tarde en la nave oficio de Isla. El espacio se dedicó a los 60 años de la creación de la ENA. Estuvo presente el viceministro de Cultura de Cuba, Fernando Rojas, así como profesores, directores de agrupaciones teatrales, entre otras personalidades y alumnos. 14 egresados recibieron el título que los acredita como graduados de actuación de la Escuela Nacional de Teatro. En la ocasión se realizó la primera promoción del perfil de títeres y de teatro para niños. Estamos celebrando el 60 aniversario de la Escuela Nacional de Arte. Ese centro que fue la semilla, que fue el inicio del subsistema de enseñanza artística, por lo que han pasado profesores, actores y los estudiantes que se gradúan, que también son parte de todo ese discursal de la ENA. Ya una vez entrar, pasar un primer año, un segundo, un tercer y llegar a la tesis y graduarte, es algo muy grande, es algo que te abre muchas puertas, es la oportunidad que me da de decir, me estoy graduando de actriz, o sea, tengo un título de actriz. Se ha luchado mucho, es un sueño de muchos tituliteros que son empíricos y bueno, tener profesores que nos dedicaron su tiempo, sus conocimientos, ha sido verdaderamente maravilloso. La gala que distinguió a los estudiantes de la Escuela Nacional de Teatro en actuación, títeres y teatro para niños, contó con la presentación de la Jazz Band del Conservatorio Amadeo Roldán. Asimismo, el escenario fue espacio para las interpretaciones de alumnos de primer y tercer año, un momento que evidenció la calidad de nuestra enseñanza artística. Leti Alvarado, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El Centro de Desarrollo de las Artes Visuales inauguró la exposición Mover algo de lugar, lo hace nuevo, del dúo de trabajo UPS. La muestra es la tesis de graduación de Lisa del joven colectivo integrado por los artistas Héctor Onel Guevara y Marlon Riverón. Exhiben toda la obra que crearon durante los cinco años de carrera. Como hacen hoy, cada semana conciben mover las piezas del lugar, proponer una nueva museografía y con ello enriquecer el discurso curatorial. En la ciudad de Nottingham concluyó el evento Cuba Rebelde, Cultura, Creación y Comunidad, organizado por la Casa de Altos Estudios de esa región británica. La delegación de la Mayor de las Antillas estuvo dirigida por la viceministra de Cultura, Kenelma Carvajal. La Semana de la Cultura Cubana en esa ciudad incluyó una exposición de carteles de cine nacional y universal, las presentaciones de músicos de la nación caribeña, así como la proyección de filmes cubanos y del documental La Dictadura del Algoritmo. El comité organizador del Festival Internacional de Cine de Jibara anunció que su próxima edición será del 2 al 6 de agosto, bajo el eslogan Volver al Cine. Los detalles de este evento aparecen publicados en las redes sociales del ICAI. Con esta información me despido. Tenga usted muy buenas noches.